yo me cago en la puta y maldita sea diego esto es culpa tuya en primer lugar que no podrías haberme dado el dinero y ya puta mente estaba me cago en la hostia gruñí en ambiente de incomodidad tanto como odiaba todo sobre esta mortificante situación tal vez diego tenía algún pequeño punto después de todo había tenido una vista comparable de él no hace mucho tal vez en alguna extraña manera esto era por lo mejor no tú tú no estás molesto no es así suspiré antes de mi recurso eventual no se haría que tú no es que tú te hubieras noqueado habla por ti ahora tú sabes cómo se siente sé cómo te estás sintiendo ahora mismo pero honestamente no es un gran asunto quiero decir somos mejores amigos estaba vinculado a suceder más tarde ahora que era lo que dijiste la última vez espero que la vista fuera merecedora de ello eso no es justo usar mis propias palabras en un en casi idénticas pero en una situación revertida contra mí bueno es una situación que provocaste así que supongo que dats fair digo fracasó en conciliar su sarcasmo a la vez que él se desbordó en la risa más tarde recuperó su compostura sus siguientes palabras fueron acompañadas por una sonrisa feliz pero sabes ambos somos humillos enormes verme viendo mi parte justo eso de seguro apuesto que tú la tuviste también así que sólo quería decir buen palo bro no no es raro me of course la absurdez de toda la situación era demasiado para que yo manejar a la vez que mi incomodidad finalmente huyó dejando los últimos rasgos de mi compostura en la ruina catastrófica incapaz de resistir diego sucumbió uniéndose a mi risa ambos de nosotros reímos alocadamente como un par de brujas que con sólo una escobar con una sola escoba rota entre nosotros de hecho pega reímos y reímos hasta que ambos colapsamos en el suelo jadeando por respiración a la vez que nuestras mejillas se retorcieron por el dolor de nuestras expresiones ultrajantes tan pronto como fui capaz de hablar una vez más decidí que era sólo justo regresar el elogio de diego gracias el tuyo es bastante bueno también bro gracias bro bro y nada que sobre dos brosa elogiándose los palos del uno al otro bro por favor padre por favor pared por favor se lo pido pared me están haciendo sufrir mi culpa somos tan rectos como una flecha verdad bro no sé aún correctamente no sé lo que planeaste en hacer con ese palo de escoba incluso quiero saberlo he pensado que no había un insecto en mis pantalones la escoba era mi arma para autodefensa o si es verdad tú tienes toda esa fobia no no se lo cuentes a nadie recuerdas aquella vez en la uni donde nos emborrachamos y dejamos la ventana abierta tú estás gritando las siete tú gritando las siete de la mañana me despertó la puta cosa era del tamaño de una estación espacial wats buenos recuerdos tanto como duró diego esgelo hacia sus pies siguió cortamente el encaje después tambaleando ligeramente como yo lo hice si no estuviera exhausto antes la adrenalina tomó cada última gota de energía que tenía bromas aparte tío lo siento gracias por no estar molesto es como dijiste antes estamos iguales supongo y tienes razón a quién le importa me alegro de que las cosas no estén súper incómodas o algo así que necesitamos ayuda con ese insecto de repente recordé ese intento de diego de regresar el dinero era toda la toda la razón de en que toda esta situación había sucedido en primer lugar aburré ligeramente a la vez que le ve mi mano balanceando las dos notas que ligeramente que firmemente mantenía entre mis dedos para que diego los vería o o ups es mi culpa pensando en ello quizá no estamos tan iguales después de todo me mejor ir a dormir tendremos trabajo mañana buenas noches espera no huyas basta es absoluto cobarde camina hacia mí desnudo sin tocar y mente de nuevo tan pronto como le confrontó sobre el dinero había terminado con la diversión y juegos paría cualquier cosa hasta que él tomara mi maldito dinero no más ser el chico bueno estaba siendo el chico bueno una vez que me preparé para la cama también una variedad de tramas diabólicas que nos darían los bolsillos tercos de diego pero a la vez que trame y conspire no podía evitarlo excepto recordar el elogio de diego era sólo una broma para romper el hielo o quizá quizá él realmente lo decía en serio mira hacia abajo y deslice mi pulgar debajo de mi banda de cintura elástica antes de empujarlo hacia afuera revelando por qué haces eso maldita sea con una total excidencia de de sinceridad sarcásticamente solté una gran sonrisa claramente diego tenía un ojo para este imbécil es un gilipollas y luego se queja de eric pero lo lamento a veces la hipocresía mamón la hipotenusa what entonces de nuevo con tal buen par era realmente tal sorpresa con un ronquido divertido indignificado a para las luces y me deslice debajo de las sábanas de la cama de diego depositando el dinero en lo alto de la mesilla de al lado de la cama preparado para un inminente regreso a la posesión de su correcto dueño había sido increíble en los cuantos días desde el encuentro de russell hasta el increíble viaje a la acampada teniendo la oportunidad de descubrir más sobre tai y los mila fascinante vida que él había guiado ayer solamente estuvo lleno de tantos momentos increíbles hoy el sexo fue genial también supongo abandonando esta franca mentira recordé las audiciones para the black clothes una audición donde un conocido amigable robó el espectáculo no conocía a jay del todo bien pero su naturaleza alegre infecciosa se acompañaba con su encanto elegante era suficiente para en parar con con mayormente cualquiera en su presencia su excelente técnica y su conocimiento obviamente íntimo del catálogo de la banda era tan increíble y duramente ganado de los talentos habilidades y comprensivo conocimiento de su audición originalmente sólo otro en la larga fila se volvería en un final épico e inolvidable si cualquier cosa tai o lucas seguían a bordo de alguna duda de antemano me sentía seguro de que habían sido dirigidos completamente por las notas de de la actuación impecable de jay y los tres de ellos la nueva banda la nueva encarnación de the black clothes tenían un brillante futuro por delante es de eso estaba seguro y tai mis sentimientos sólo crecían con cada segundo pasando estaba emocionado por el trabajo el próximo día no a causa de que era trabajo sino porque él estaría ahí entre todo lo que había transpirado podía vagamente contener mi emoción a la vez que mi mente se aventuraba por tangentes imaginando varias pos en varios posibles futuros diferentes y la felicidad para encontrar dentro de ellos viajé hacia el sueño hacia el sonido de mi cola moviéndose hacia atrás y hacia delante debajo de las sábanas sonriendo con felicidad y anticipación no podía esperar a ver lo que sucedería en siguiente lugar brah i'm sorry me lo tentaron demasiado pero un poquito mucho debí hacerlo jajajaja oye yo no entiendo qué pasa con el bate que ahora quiere aparecer taide por medio by the way en toda puta mamada y diálogo pero supongo que es una manera simbólica para decirnos de que él siempre está ahí jajajaja oh yo david puedes pasarme una soda porque esa cara de refunfuñón qué pasa qué pasó estamos solamente en el día 13 no es para tanto haciendo como diego había pedido alce la mano hacia la bolsa castaña de papel descansando al lado de mi silla y recuperando una lata de soda carbonatada del de paséis paquetes que habríamos comprado hace sólo 10 minutos en un cambio de paso de para refrescante comparado a la comida de la mañana típica con diego nuestro desayuno de aquel día si podías considerarlo tal comida tarde para ser el desayuno tomó lugar en un en un mercado local y diego quien a pesar de su situación financiera dramáticamente mejorada espera lo consiguió seguía apareciendo luchando cuando llegó hacia los viejos los hábitos frugales que nos servían también en nuestros días de universidad como tal más que pagar premium por nuestros brebajes de la corte de la comida yo había insistido en comprar un multipack de la tienda en su lugar era más económico por su parte como le dirigí la bebida hacia él digo no desperdicio tiempo en abrirla y tomar unos buenos tragos desesperados antes de que incluso tomara un completo trago de un donut finalmente el trago saliva de el combo azucarado regresando con un gruñido dramático exasperado de alivio eso golpea el lugar madre mía adelante tenemos compañía cabeza sobre todo wow que que deslice mi silla siguiendo la mirada de diego que fue dirigida por mi hombro inmediatamente hacia mi parte trasera a la vez que me di la vuelta en el lugar reconocí un rostro familiar aproximándose a nuestra mesa mmm una bandeja combinando con un kebab y patatas firmemente en la mano ahhh mira esta nuestro zorro hey chicos lo siento que este un poco detrás de la agenda espero que no os haya mantenido esperado esperando por mucho no para nada acabamos de sentarnos nosotros mismos what is it antes de que don se hubiera sentado el mismo su atención había sido arrastrada hacia la vista inusual e inesperada de lo que era la bandeja de diego donuts no puedo recordar la última vez que ordenaste algo que no era buffet diego si bueno tu sabes como es diego y la dama detrás del mostrador estaba viéndose extra aterradora hoy el decidió que el no iba a arriesgarlo jajajaja sabes diego tu no tendrías este problema si no siempre sobrellenaras tu plato hey si ella quiere que la gente tome menos comida ella debería empezar usando platos más pequeños no es mi culpa que me gusta de tener mi parte merecedora de mi dinero madre mía ese es el problema contigo diego en este aspecto cago diogo refunfuño en toda justicia hacia él exactamente no estaba en desacuerdo con su lógica pero él sabía exactamente la clase de respuesta que él conseguiría si él sobrellenaba su plato y siguió yendo y haciéndolo de cualquier modo si como si provocara la pobre mujer joder ciertamente era cerco para decir al menos si no algo como apestando para el castigo con una sonrisa alegre don colocó su bandeja en el espacio abierto hacia mi derecha antes de alcanzar una silla sin usar desde una mesa cercana él se sentó y agarró varias de sus patatas dispuestamente lanzándolas hacia su boca con anticipación así que don tomo que tú debes de haber tenido algo bastante grande si nos estás llamando en persona de esta manera espera nos llamó más temprano esa mañana vagamente había despertado cuando recibí una llamada de don él me informó de que él había encontrado algo más sobre spencer uuuh y en una subversión inusual de mis expectativas nos pidió encontrarnos con él en la hora del almuerzo en la corte de la comida uuuh esto podría ser un día dedicado ahora sí 100% Spencer 100% Spencer por favor ambos Diego y yo no estábamos acordes de empezar a trabajar hasta las 2 de la tarde y susecuentemente habíamos disfrutado algo de un sueño no es que despertar tarde hubiera hecho a Diego algún favor tan evidente por su apetito voraz por brebajes por cafeína y azúcar refinado por cualquier razón a pesar de haber despertado más tarde de lo que yo había hecho Diego parecía estar completamente exhausto bueno de algún modo no es nada que no podría haber dicho sobre el teléfono pero supongo que pensaba que sería bueno ya sabéis encontrarnos durante mi descanso del almuerzo y contaros a ambos en persona tú realmente me arrastraste fuera de la cama es en esta hora alocada porque quería salir ah Diego creo que tú encontrarás que es después del mediodía ¿tu punto? ah lo siento no quiero parecer desagradecido o algo es solo que he estado trabajando algunas horas alocadas estos últimos días y bueno no dormí bien la última noche oh ciertamente Diego ha estado trabajando sin parar en la UEA de Tai en su defensa lo comprendo Diego me aseguraré de comunicar mis intenciones mejor la próxima vez eso va sobre mi cuenta no te preocupes por el don tenemos que trabajar a las 2 de la tarde de cualquier modo él estaría solo igual de despierto e igual de gruñón sin importar nuestros planes ciertamente podría haberme retortido otra media hora habría hecho toda una diferencia ya sure vamos Diego anímate quizá tú te pondrás un poco menos gruñón cuando escuches lo que es lo que he averiguado ok descubrimiento planes que ha sucedido Diego suspiró su propia su propia terquería propiamente se despachó de su insaciable curiosidad a la vez que él colocó otro donut en su mandíbula antes de que una vez más lo bañara con un balanceo glotón de una apreciada cafeína ah vale tú ganas morderé escuchemos ese es el espíritu así que os conté a ambos ayer sobre este tipo solomón bueno no pude encontrar nada más en los archivos sobre él es como dije justo como Spencer él es un completo fantasma busqué en los archivos por horas y en mi desesperación incluso intenté el regular viejo internet sólo por si acaso justo cuando pensaba que era un caso perdido encontré este tema en un tablero de mensajes local de hace unos cuantos años atrás hablaba de unas termas al norte de la ciudad colocadas dentro de un lugar cerca de esa buena vista oh recuerdo eso recuerdan en el torneo de combate que justo por estos días o así creo que coincide perfectamente bueno supongo que aún sería más adelante Logan había acabado lesionado y tuvimos que llevarle allí justamente aparentemente las termas son propiedad privada pero el dueño parece dejar a la gente entrar y e irse como les plazca termas no tenía ni idea de que había alguna en Woodcrest deberíamos definitivamente comprobarlas bueno odio elevar tus de lanzar tus esperanzas de esta manera pero yo soy el que está comprendiendo que hay que son más de un estilo tradicional de termas ya sabes la clase con un código de etiqueta específico si lo sabrás ¿qué quieres decir código de etiqueta? ¿tú esperabas bañarte en alguna clase de traje o algo? Don se rió para él mismo a la vez que la expresión de Diego se volvió más y más confusa con cada segundo pasando como sucedería sabía exactamente lo que Don estaba sugiriendo Diego siendo Diego sin embargo no había del todo entendido la implicación al contrario la única clase de traje permitido en el agua es tu traje de nacimiento ¿qué? ¿qué? ¿eso es como alocadamente gay? tendré que tomar tu palabra por ello después de todo tú de toda la gente tendría la autoridad para eso ¡eh! ¡eh! ¡cállate! ¡eso es acoso! Don y yo compartimos una risa hacia el gasto del frustrado Diego antes de que continuara nuestra conversación dejando a Diego recoger las piezas de su propia frágil masculinidad así que tomo que no estás planeando en hacer una expedición de campo entonces Diego no sería tan rápido para no iría tan rápido para hacer esa sumisión aún así tal vez en solo compañía específica no quiero solo cualquiera viendo las joyas de la familia tú me comprendes pero llamé a Axel esta mañana pregunté si él quería venir no me di de cuenta de que Russell estaba con él y bueno de alguna manera se disparó hacia atrás un poco no sé cómo me siento sobre compartir el agua con un tiburón de nuevo tan pronto pero Russell quiere venir Axel no está tan seguro aún así pero espera ¿por qué nos estás contando esto? ¿qué es lo que tiene que ver con... con algo? ya, like oh, cierto lo siento con estas historias me dejé llevar con el viaje que olvidé sobre todo el destino así que el punto uno de los puestos en ese tablero de mensajes mencionaba que el dueño les había dado el permiso para estar ahí no sabían quién era pero le describieron como un cuervo negro bien vestido con unos ojos rojos Spencer ¿quién más podría ser? lo cual es weird pero con esa información en mano regresé a los archivos para cazar por cualquier información que pudiera resultar en las aguas termales pasé una buena hora buscando en vano hasta que finalmente resultó bajo una dirección de carretera no existente ¿cómo que no existente? lo que encontré confirmaba que aquellas aguas termales le pertenecían a un Spencer Marsden nombre completo wow un apellido eso son grandes noticias tú habrías pensado eso pero añadir el apellido en la ecuación resultó en nada de lo que ya había localizado dentro y en sí conocer su apellido probaba completamente infructífero pero la información que tuve de las aguas termales en algunas cosas solo no se añadía en particular las aguas termales fueron oficialmente establecidas hace 19 años y aún así hay varios informes en archivos predeterminando esto sin mencionar esa extraña dirección de carretera la carretera en cuestión ciertamente estaba cerrada pero la dirección no existía ni las aguas termales en sí oficialmente tienen una dirección así que seguí el rastro y más tarde averigüé por qué las aguas termales originalmente estaban en un terreno de una propiedad privada cercana esa propiedad privada solía residir en esa dirección no existente pero fue demolido más de hace medio siglo y en la dirección subsecuentemente fue desestabilizada no fue hasta décadas después de la demolición que las aguas termales fueron hechas estables solamente por lo que puedo decir son la única cosa que queda de esa propiedad el resto no es nada más que bosque ahora but wait wait hay algo raro en todo eso hay algo muy extraño pero aquí está la cosa me las arreglé para localizar el papeleo de demolición y adivinad quién es el dueño de la propiedad quién era el dueño de la propiedad en aquel momento Spencer no inténtalo de nuevo recuerda la propiedad fue demolida hace más de 50 años sabía exactamente cuál iba a ser la respuesta me animé si era sólo para que Diego se sacara de su miseria déjame adivinar Solomon Moreu bingo ¿eh? esa es otra cosa vinculada a aquellos dos nombres juntos seguro esto no puede ser una coincidencia mis pensamientos exactamente y ¿te has dado de cuenta de que los dos nombres comparten las mismas iniciales? tal vez podría ser un poco más que una coincidencia pero con todo lo demás siento como que al menos es merecedor recordarlo rara mierda tío ¿alguna idea de lo que todo esto podría querer decir? arrepentidamente seguimos sabiendo demasiado poco para que alguna teoría se mantenga en el agua pero me pregunto si tal vez los informes han sido atentados por alguna razón sabemos que Spencer tiene alguna clase de envolvimiento con el gobierno local eso al menos explicaría el cómo aún así el por qué sigue siendo un detalle muy enigmático tiene... él no tiene que tramar nada bueno ¿por qué de otra manera él haría algo como eso? mmm... no sabemos exactamente eso de seguro Diego es como dije es una de mis teorías tengo otras y te gustaría escucharla y las dos teorías no son mutuamente exclusivas tampoco continúa entonces ambos Spencer Manser y Solomon Moreau son... seudónimos era justamente lo que pensaba seudo... ¿qué? un alias un nombre falso lo cual va por un largo camino para explicar por qué unos cuantos informes existen de cada nombre y tal vez podría explicar las iniciales encajables también tal vez eso es deliberado alguna clase de identificador quizá tío ¿qué pasa si son la misma persona? mmm... eso lo pensé pero... eso no es posible después de todo no es legal firmar por una demolición bajo la edad de 18 años y era más de hace medio siglo que Solomon firmó esa fecha datada si quien quiera que este Solomon es sigue vivo él debe de ser muy muy viejo por ahora oh cierto Spencer no se ve tan viejo estaría sorprendido si él fuera... si él estuviera un día de los 30 si tal vez Spencer heredó las termas de Solomon quizá el cambio de título fue una herencia del fallecido Solomon podría ser un familiar un abuelo tal vez aún así si hubiera un certificado de muerte por ese nombre estoy seguro de que lo habría encontrado por ahora pero no lo ha encontrado es algo en lo que buscar supongo y pensando en ello digo ambos nombres eran pseudónimos decir que ambos nombres eran pseudónimos como sabemos que se refieren a solo una persona es posible que aquellos nombres hayan sido usados para varios individuos o tal vez incluso toda una organización wow lo siento me dejé de llevar un poco ahí creo es solo otra posibilidad de una lista larga larga de explicaciones potenciales una lista que todo yendo bien se volverá un poco más pequeña en el cercano futuro a la vez que averiguamos más de cualquier modo eso es todo por ahora ¿tenéis algún pensamiento vosotros? Don tomó un bocado de su kebab lo cual con el curso de nuestra conversación se había ido mayormente intocable y no tenía dudas de que se volvió frío como escuchantes sin embargo Diego y yo habíamos temido considerablemente mejor que Diego codiciosamente inhalaba su donut final y yo quien había pedido menos comida tampoco mis compañeros había durado mucho desde que terminé la boca de Diego estaba llena sus expresiones faciales estaban documentando la dulzura sobreabrumante del largodón de azúcar con sabor de donut en detalle exclusivo acordemente respondía a la pregunta de Don primero permitiendo ambos tiempo para terminar sus respectivas bocanadas no puedo evitarlo pero sentir al mismo tiempo que aprendimos algo nuevo solo eleva más preguntas hace mucho tiempo un amigo una vez me contó que si una situación parece de esa manera tu perspectiva de la situación está fuera del alcance podría haber alguna línea de pensamiento aquí que no hayamos considerado aún Don asintió en apreciación por la sabiduría detrás de mis palabras pero él, como yo, no tenía ni idea de lo que la línea de pensamiento podría haber sido pero entonces recordé algo más, algo importante no era una respuesta hacia mi propia pregunta sino que era algo que podría ayudarnos a encontrar algunas respuestas Hey Don, ayúdame en esto digamos que Spencer estuviera permaneciendo justo delante de ti ¿Qué es lo que dirías hacia él? ¿Qué pregunta harías cuya respuesta volaría todo este misterio abiertamente? Don, con una restricción y dignidad impresionante cuando era comparada a nuestra compañía más desastrosa retrasó su respuesta a la vez que él tragó su par actual de kebab Recogiendo un pañuelo, él aclaró la pequeña cantidad de salsa barbacoa que había escapado de su comida antes de finalmente darse la vuelta hacia mí con su respuesta Tenemos que recordar que sigue habiendo cada posibilidad de que Spencer sea peligroso Tan curiosos como todos seamos, no podemos tomar ningún riesgo innecesario Solo no es merecedor de ello Así que, para responder a tu pregunta, no creo que le preguntaría algo Al menos es sensato Al menos es sensato en eso Yo tampoco lo haría Tú tienes un punto justo Se supone que él va a venir al bar hoy O Diego así me lo contó Parece como que él quiere hablar hacia Tai Finalmente Diego tragó cada último bocado de su mismísimo último donut Perdonando una mirada de tristeza y longevidad Por la deliciosa comida que él había llegado a un desenlace Con su otico lleno de azúcar Diego retrasó su respuesta No, retrasó su respuesta más Lo encontré duro tomarlo en serio A cuenta de su ressembla de un barxmelo Eso es cierto Él vino ayer mientras Tai y David estaban fuera Quiero decir acampando mientras estaban fuera acampando Disculpando Le lancé a Diego una firme y desaprobante mirada La cual él respondió con una expresión disculpándose Se supone que te lo conté por algo No me seas mamón Él casi había revelado lo que había transpirado entre yo y Tai En nuestra expedición de acampada Agradecidamente Diego regresó a la conversación en mano Deligente a más cercanamente inspeccionar la estructura Sentencialmente inusual y sospechosa de Diego ¿Alguna idea de por qué él desea encontrarse con Tai? Están relacionados Eso sin duda No Me fui tan pronto como él llegó Una vez que él descubrió que Tai no estaba Ya veo Pero sigo aguantándome hacia mi anterior testimonio No hago No hacer nada iluso Es mejor asegurarse que lamentarlo Si tienes razón además No quiero arrastrar a Tai en algo de esto tampoco Es la única y mejor cosa que puedo hacer para observar desde una distancia ¡Ugh! No vamos a descubrir nada este paso Diego tiene razón aún así en ese aspecto Y quizá nunca lo haremos Pero tengo intención de continuar mi búsqueda Cada vez creo que he llegado a un callejón sin salida Siempre resulta en algo nuevo Es merecedor la persistencia Tienes razón Y Diego y yo vigilaremos de cerca hoy Pero más allá de eso Nos mantendremos a una distancia segura Solo por si acaso ¿No podríamos llegar a escuchar la conversación de Tai y de Spencer de alguna manera? Creo que eso haría una diferencia Yep, cruza tus dedos en uno de nosotros sobre escuchando algo supongo Diego pensó igual que yo Ciertamente Al fin, Diego lanzó lo poco que quedaba de su kebab en su boca Terminando brevemente antes de comprobar la hora de su reloj Bueno, de su teléfono, perdón Oh mierda, perdí rastro de tiempo Don rápidamente se levantó de su silla Y comenzó secando los restos de su comida, de su camiseta de trabajo No podía evitarlo excepto preguntarme cuál era la prisa ¿Todo va bien? Sí, es solo... Eric está fuera enfermo hoy Así que soy solo yo y el jefe Él estaba estresándose un poco por la carga de trabajo Así que iba a tomar un almuerzo de media hora Lucas no fue... No estaba reflectivo hacia esa idea Pero es franco de su parte asumir que él incluso tenía una elección Ah sí, eso tiene sentido Después de todo de Black Clothes Tiene un montón de ensayos de entrantes Se encontraron un bajista Y su primer espectáculo está reservado para el próximo jueves por la noche ¿Eh? Sabía que tenían audiciones Pero de hecho encontraron a alguien ¡Nunca mencionaste esto! No es... no lo hice Recordar de regreso a la anterior noche Donde nuestras conversaciones Se habían concentrado en el viaje de acampada O más específicamente el problema en el que nos habíamos metido de camino Y después de eso... Bueno, realmente no quería pensar sobre lo que vino en siguiente lugar Sin importar lo que, Diego tenía razón Completamente se había pasado por mi mente Lo siento, de alguna manera lo dejé fuera la última noche Ellos tuvieron aquellas audiciones la última noche Resulta que era más grande de lo esperado The Black Clothes sigue teniendo un montón de fans aquí en Woodcrest parece ser De cualquier modo... ¿Alguno de vosotros ha conocido a Jay? El nombre suena una campana Espera, le mencionaste antes... ¡Oh! Él estaba ahí cuando Eric te arrastró al club de Stricties aquella vez, ¿verdad? Cierto, el amigo de Eric Oh no, Lucas sabe que él está en la banda con uno de los amigos de Eric No creo que él lo haga, pero mucho menos que Eric Jay tiene mucho más autocontrol Eso es verdad Él también es un buen bajista Él es fantástico para The Black Clothes Seguro espero que tengas razón David Lucas no necesita algunos más dolores de cabeza De cualquier modo, lo siento por cortar y correr de esta manera Pero necesito regresar antes de que la carga de trabajo le envíe al borde Gracias por encontrarte con nosotros, Don Te haremos saber si averiguamos algo interesante Bueno, salir contigo, pero la próxima vez puedes hacerlo más tarde en el día ¡Menos gruñón! En cualquier momento más tarde y estaría fuera de la luz del sol, Diego Y lo mismo, David Tengo algunas ideas de dónde estaré indagando esta noche gracias a vosotros, chicos ¿Gracias a nosotros? Os lo haré saber si averiguo algo Hasta entonces, chicos, buena suerte con la visita de Spencer Te veo más... una próxima vez, Don Más tarde, tío Ok, tengo algunas ideas y realmente no creo que la teoría de Diego de que sean la misma persona sea tan ridícula Tal vez no Pero eso supondría que Spencer tendría bastantes años Y esto también me baso a causa de la canción de Tai Tai básicamente contó la historia de una especie de hombre el cual era inmortal ¿Sería demasiado alocado algo de ese estilo o ligeramente parecido? Habiendo dicho nuestras despedidas Don brevemente partió en dirección a la salida Que podría provenir la ruta más corta hacia la oficina de Lucas Comprobé la hora en sí Notando que Diego y yo teníamos algo de tiempo antes de que nuestros turnos comenzaran Así que, Diego, ¿algún plan para matarle el tiempo que nos queda? ¿Yo? Bueno, vendí algo de mierda de internet que necesito postear Y necesito dejarme pasar por el banco Mi tarjeta ha estado actuando extraño, así que voy a ver si puedo tener una nueva ¡Oh! A veces pasa Oh, y necesito un nuevo par de zapatos Sigo pegándolos juntos, pero siguen destrozándose de nuevo ¿Qué hay de ti? ¿Algún plan? Tomo que no vas a venir por mis aburridos encargos Destrocé mi cerebro en un intento de determinar cómo mi tiempo podría ser mejor gastado ¡Oh cierto! ¡Es el cumpleaños de Tai! Sentí una afilada punzada de culpa por haber olvidado sobre ello de nuevo Pero agradecidamente, esto parecía como la oportunidad perfecta para conseguir un regalo Soy tal mal novio que sigo sin haber conseguido algo para el cumpleaños de Tai Esto es una buena oportunidad para arreglar eso de una vez y por todas Aún así, absolutamente no tengo ni idea de lo que conseguiré para él Un gran vibrador No Tú ríete ahora, pero tú no te das cuenta de que eso no está fuera de las cartas Maldito sea tío, vosotros dos seguro sois algo ¡Sí! ¡Son demasiado hornis! Desde cualquier modo te veo pronto en el trabajo Buena suerte con tu compra de dildos ¡No hay de qué! ¡Vai! Desodorantes, champús Pomadas E incluso más aparte Había esperado que tal regalo Habría sido un asentimiento Hacia nuestro anterior y futuras escapadas Al igual que nuestros intereses compartidos en intrincados hedores y olores Tristemente esto probó ser más duro de lo que esperaba Por una vez, cada vez que pensaba que habría encontrado el regalo correcto Comencé a pensar por segunda vez preocupándome de que me avergonzaría a mí mismo con mis gustos poco refinados Y pobremente sentido desarrollado del olfato Que al menos ha mejorado, ¿no? Cosas que solo se empeoraron a la vez que el tiempo pasó Mi nariz se volvía completamente sobreabrumada por la cantidad de esencias conflictivas Más tarde perdiendo la habilidad para distinguir entre ellas juntas Era casi como que el destino estaba sonriendo hacia mí Cuando la dependienta se dio cuenta de mi lucha y me ofreció ayuda Ah, él hizo una variedad de preguntas sobre para quién era el regalo La clase de cosas que disfrutaban la naturaleza de nuestra relación ¿No sería preguntar tanto? Al principio estaba preocupado de que me hubiera avergonzado Y delatado demasiada información que debería haber sido privada Pero al contrario, esto resultó ser la mejor cosa que podría haber sucedido Regresando desde el cuarto trasero El dependiente presentó una pequeña botella plateada Con la etiqueta de Tiger's Bane What? Oh my god Era un nombre que inicialmente provocaba algo de preocupación Sonando como que podría haber sido dañino El dependiente me aseguró de que no era antes de que finalmente me diera Un resumen detallado de lo que exactamente este producto Tiger's Bane hacía No necesitaba mayor coraje Cuesta más de lo que había anticipado Regrando mi cuenta de banco casi completamente Por una puta colonia Agradecidamente hoy era el día del pago Y mi cuenta pronto se recuperaría Y además este Tiger's Bane Oh tío Tai y yo íbamos a tener mucha diversión con esto Tanto que odiaba encajar las expectativas indignificadas de Diego What? Es una colonia o una especie de wea de esto para los masajes Y ese tipo de cosas I don't know anymore Habiendo asegurado el regalo perfecto Me aventuré fuera del mercado con bastante tiempo para gastar Habiendo hecho todo lo que necesitaba hacer Mi agenda estaba completamente limpia hasta que fuera el momento de empezar a trabajar Solo necesitaba decidir como ese tiempo sería mejor gastado Wow Las opciones son ilimitadas No, no Además de todas maneras Si hubiera una opción Yo creo que me habría ido directamente con Tai La verdad Para que os voy a mentir Habría ido directamente con Tai La verdad Solamente por averiguar la wea de Spencer Spencer es Lo que me da más curiosidad de esta puta ruta Las cosas han cambiado muchísimo a lo largo de los años Just... Just go Just go Just go Finalmente Los minutos incontables que había permanecido entre yo y el comienzo de mi turno Habían permanecido una apreciada cantidad Proveniéndome de comenzar a viajar en dirección al bar de Tai Por coincidencia observé en sorpresa como Diego emergía solo metros adelantado de mi posición Saliendo de una tienda de zapatos Llevando un nuevo par de botas negras de trabajo Con nuestro destino ajustado Mantuve a Diego acompañado en recordatorio de nuestro viaje A la vez que él se quejaba sobre sus nuevos zapatos Con cada paso que él tomaba Son nuevos Es lo que hay Voy a estar Batallando con esto por semanas ¡Ey, ey, mis tíos! O sea, bienvenidos al bar de Tai ¡Ey! Sí conseguí el trabajo ¿Qué? ¡Oh, yo es! ¡Pero que esa es otra cosa que olvidé mencionarte, eh! Olvidé... Olvidé... Olvidaste... ¡Seguro! Tai está dejándote pasar eso, tío Y no me gusta ni un poco Lo entiendo ¡I'm sorry! No... No sé sobre eso Y para ser justo no esperaba que Russell estaría empezando tan rápido Va a ser totalmente matador trabajar con vosotros, mi tío Tai me avisó, o sea, ayer por la tarde Me preguntó si quería un trabajo Ya le conocía también como ambos de vosotros Y, bueno, tenía el presentimiento de que podría aprender mucho trabajando aquí Así que, sí, estaba como súper dispuesto a comenzar Tan pronto como estuve libre esta mañana vine directo Tai estaba impresionado por la iniciativa de Russell y el talento culinario cuando estábamos de acampada Oh, y su buena vibra también Tío decir, aparte de la manera de hablar, he's a good guy Él también quería calmar la carga sobre ti la próxima vez que él y yo nos fuéramos a alguna parte Así que tú no tendrás que trabajar largas horas y estar a cargo todo el tiempo ¿Ah? ¿En serio? ¿Él estaba pensando en mí? Definitivamente, él fue muy claro sobre ello Bueno, ah, jeez, no voy a mentir Ser el único otro empleado de Tai ha sido duro en ocasiones Admito que estoy esperando algo de tiempo libre Y, bueno, tú pareces como un tipo genial y de confianza, Russell Creo que tú encajarás bien Y, ah, me alegro de que tú estés a bordo, Russell Tú vas a matarlo, sólo lo sé You're gonna do it Gracias, mis tíos Trabajar con amigos va a ser como, o sea, totalmente divertido O sea, ser pagado para salir, casi Eh, supongo que de alguna manera es como eso en ocasiones Siga trabajando duro aún así O, hey Diego puso sus pertenencias en el mostrador delante de Russell ¿Te importa poner estos debajo de la caja registradora por mí? Voy a ir a comprobar cómo... voy a ir a comprobar al jefe Hacerle saber que estamos ambos aquí Seguro, mi tío Seguro que en parte va a comprobarlo también por Spencer Por si ya llegó algo Diego ofreció una sonrisa apreciativa Antes de navegar en su camino detrás del mostrador Y a través de la puerta balanceante que guiaba la cocina Russell, entonces, retiró las pertenencias de Diego en lo alto del mostrador Y se recostó, colocándolas debajo de la caja registradora como pidió Y él fracasó en mitigar el afilado jaleo de notable incomodidad ¿Russell? ¿Ocurre algo malo? ¿Estás herido? ¿Qué? ¿Yo? Yo, o sea, nunca he estado mejor, mi tío Yo solo estoy un poco, o sea... No sé, todo es todo Ah, te entiendo, ¿sabes? Diego acaba de conseguirse nuevos zapatos Y él tuvo que caminar media milla desde la corte de la comida para trabajar en ellos Quejándose todo el camino sobre ellos Siento como que... Siento con ganas de abofetearle en la cabeza Después de toda esa caminata que hicimos Él no sabe nada sobre eso Si solo eso, o sea... Si sobre la... Como sea la extensión de mis problemas, tío ¿Ah? ¿Qué quieres decir, Russell? El torneo de combate, mi tío No, o sea, ¿lo recuerdas? Tuve mi combate esta mañana antes de que empezara a trabajar ¡Oh, es verdad! Espera, no me digas ¡Oh, cierto! Golpeé mi frente en decepción hacia mi propia cabeza olvidadiza Russell ciertamente lo había mencionado en varias ocasiones, ni menos De que él estaría peleando en su primer combate esta mañana Así que... ¿Cómo fue? ¿Pateaste algún trasero? Nah, supongo que eso sea lo que obtengo por estar preparado, mi tío ¿Sabía que tendría mi trabajo cortado para mí? Pero, Gis, eso fue todo otro completo nivel Quizás solo estaba como sea súper desafortunado ¿Has definitivamente lo pensó? Oh, ¿tú perdiste? Sí, tío Ni siquiera fue o sea como cerca o algo Totalmente... Fue hecho crema Ni siquiera me las arreglé como sea lanzar un solo golpe Maldita sea, lo siento, Russell Eso es una verdadera pena Nah, no está malo, mi tío Como dije a Ads esta mañana Al final, el mejor luchador, o sea, ganó Así que es como todo bien y en buen equilibrio dentro del universo Lo que sea, ¿sabes? Fue como tenía intención de reproducirse Y quizás la pareja era solo... El emparejamiento fue solo mala suerte Él y yo estábamos en niveles totalmente diferentes, tío Pero aún así, con talento como es en el torneo Probablemente solo me salvé de toda una molestia ¿Quién era con quien peleaste? Sí, de todo un nivel Voy a suponer que Logan Algún oso polar Eslogan, eslogan Grandullón, como sea del tamaño de Diego Un verdadero, verdaderamente cruel en el ring Pero súper impresionante también Como sea, como os dije Fue bastante justo y recto Él se merecía esa victoria Bueno, me alegro de ver que tú no estás demasiado cortado por ello Una de las cosas que a Tai realmente le gustaba sobre ti Era tu actitud positiva Apuesto a que él se alegra de que tú lo estés tomando también Tú tienes que ver al lado Bueno, mi tío, la vida es realmente, o sea, una caja mezcla Una bolsa mezclada Es lo que tú haces de ello lo que cuenta Pero sí, no estoy molesto Piensa en ello como una lección cercana y personal o algo, tío Aún así, después de la pelea fui a darle la enhorabuena Le dije que estaba súper impresionado y que él era increíble A él no le gustó, o sea, que dijera algo Solo de alguna manera me miró con su expresión gruñona Bueno, Logan es muy tímido y muy reservado ¿En serio? Logan es muy reservado Entonces a lo mejor no sabía cómo reaccionar Ah, no sé, mi tío, quizá él solo no sabía cómo tomar el elogio Eso es lo que voy a elegir creer de cualquier modo Eliges bien Como dije, eso es lo que tú haces de ello Nuestra discusión fue interrumpida por el regreso de Diego desde la cocina A la vez que él tomó su posición en la barra Y se dio la vuelta hacia nosotros dos preparado para apoyar las instrucciones de Tai Vale, así que Tai quería que pasara unas cuantas cosas La primera era para David aquí y estaba molestamente gay Así que no voy a repetirlo, no voy a repetirlo por autorrespeto Tendréis que preguntarle, tendrás que preguntarle tú mismo, David Pfff Tú eres mucho más como la persona más gay aquí, Diego Ey, no lo soy, eso eres totalmente tú, señor Los de la jungla Ey, cállate Anotado Russell lo sabe, Russell lo sabe Mierda, yo no Maldita sea, Diego Tú prometiste que no se lo contarías a un alma Lo siento, yo no No tenía intención de Apuesto a que Russell ni siquiera le importa Demonios, por todo lo que sabemos ¿Él podría ser la persona más gay aquí en su lugar? ¿Quién, yo? Diego, ni siquiera Solo sea como los martes, mis tíos What? Russell ejercitó su derechazo para permanecer en silencio Meramente llevando su amplia sonrisa dentuda hacia nosotros dos y mayor contexto Admitidamente, la respuesta vaga de Russell se elevó algunas preguntas Por ejemplo, ¿Qué hay del resto de la semana? V-Vale, bueno Mierda gay aparte, estoy en la barra y el señor martes de aquí está en la caja registradora David, Ty dice que tu prioridad es apoyarle y ayudarle si él se atasca o algo De otra manera, tú tienes un... tú eres un par de manos extra Ayuda a limpiar, ayuda a servir, ya sabes, toda esa buena mierda Entendido Suena bien, asumo que Ty está ocupado en la cocina Ya Tenemos una orden de catering para rellenar ¿Desde cuándo hacemos catering? Aparentemente Ty va a enviar comida hacia un hospital local o algo Pensaba de seguro que habría más campo de experiencia para Lucas, pero Ty sabe lo que está haciendo, supongo Bueno, de cualquier modo parece como que estamos a cargo aquí fuera hasta que él haya terminado Estoy como sea un poco nervioso tíos Está bien Russell, tengo tu espalda Solo recuerda saludar a los clientes como a la vez que entran y estaré justo aquí para ayudarte con sus pedidos Ya Y si alguna vez te sientes sobreabrumado, solo piensa El martes está solo a 5 días desde ahora 4, Diego Ah, 4, cierto, 4 días desde ahora Vale, gracias tío, os haré mi mejor posible Tú tienes esto tío, ánimo Vale, bienvenidos al bar de Ty Bienvenidos al bar de Ty Bienvenidos al bar de Ty Tengo esto, bienvenidos al bar de Ty Bienven... Oh Nuestra atención fue atraída hacia la campana en la puerta a la vez que sonó Indicando la llegada de un nuevo cliente Russell se dio la vuelta hacia la puerta Llenándose con su más brillante y más dentuda sonrisa Bienvenidos al coche de Ty Puedo... Ah, demonios Coche de Ty Oh, mamá Debo decir, eso tiene un buen sonido en ello Lo siento, eso sea mi primer día Totalmente estoy nervioso Oh, te reconozco de tu combate esta mañana Peleaste muy bien, ciertamente, y deberías estar orgulloso, mi amigo Y por favor, acepta mi enhorabuena por tu acuerdo aquí, mi buen hombre Estoy seguro de que Ty tomará maravilloso cuidado de ti No está mal como sea preparado para alguien tan fuerte Eso va sobre mí, pero es gracias de cualquier manera, mi tío Mi tío Ah, yo, yo Tal saludo, diligente, encantador Puedes llamarme Spencer Como tú desees Aún así, mi tío No, sin duda, no servirá como más que una alternativa encajable Cierto, ehm Y muy buenas tardes a ambos también, David y Diego Hola Oh my gosh, it's here, it's here, it's here, it's here ¡Que no cunde el pánico! ¡ meterspada Tres 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 Gracias por ver el video.